La preocupación de algunos encargados de edificio, la preocupación es quién va a ser de cuenta que es mi novia si... si delatan a quienes operaron en mi contra, o si delatan a alguna exnovia mía que operó en mi contra, y si realmente decimos que han asesinado a alguna exnovia mía también. No, creo que se vio como que había una preocupación ahí en eso, y por eso le dijeron al chino, bueno, ¿y qué? ¿vos vas a ser de la novia de él? Ahora, ¿por qué hay necesidad de poner a mis espaldas una mujer, sea exnovia mía o no lo sea, que se apropie de mis obras? ¿Y por qué esa necesidad la tiene un sector como el de Víctor Santamaría, que instaló un encargado de edificio acá, que tiene un apellido puntual y demás, en una época puntual? Digo, ¿por qué esa necesidad? ¿Qué necesidades raras que tienen algunos partidos, no? Y son los mismos partidos que se reparten y entregan premios, y que después están relacionados con clubes de fútbol, como el club River Play, el club Ocas Junior, el club Barracas, también pasan por diferentes canales de televisión, radios y bancos. Es todo tan raro, y no encontramos nadie que dé una explicación, ¿no? Y a todo esto tenemos a gente impoluta del FIT, que es tan impoluta, y le gusta tanto denunciar la corrupción, que cuando yo denuncio la corrupción me censura. Pero qué coraje tan grande, ¿no? Qué renovación política que vienen a ofrecer. Increíble.